... Muy buenos días Ricardo, esta semana no solamente Panamericanos, sino también intenso debate en el Congreso de la República. Que se inicie esta mañana con la ampliación de la agenda. Hasta anoche muchos pensábamos que solo hoy se discutía el tema de las reformas políticas y el caso del exfiscal Pedro Chávarri. Se acaba de confirmar, ya se ha publicado en redes, que se está incluyendo también dentro de los debates de hoy la reincorporación posible de Kenji Fujimori y otros dos parlamentarios de lo que significa los denominados parlamentarios Avengers. Además, muchos están viendo que si es una manera de poder sumar votos a los candidatos a la mesa directiva. Bien, vamos ahora con el doctor Gustavo Adriancén, ex ministro de Justicia. A propósito, yo quiero empezar. El presidente del Consejo de Ministros, señor Adriancén, buenos días. ¿Cómo estás Paola? Buenos días Ricardo, buenos días. Ha cuestionado el rechazo al proyecto de inmunidad de viernes pasada. Bueno, y Paola lo cuestiona y lo rechaza con razón, porque en realidad lo que se le pidió al Congreso de la República es que el proceso para el levantamiento de inmunidad parlamentaria sea visto por el Poder Judicial, es decir, un órgano externo al Congreso. Y esto tenía clara relación con lo que veíamos cotidianamente. Había una suerte de blindaje, los procesos de levantamiento de inmunidad parlamentaria no tenían cuándo terminar. Y ahora lo que hemos visto que se ha aprobado por la Comisión de Constitución del Congreso es realmente algo que no se había pedido. Me explico. El Congreso, en primer lugar, está conservando para sí la facultad de levantamiento de inmunidad parlamentaria y, por otro lado, está exigiendo que se trate de una sentencia firme. Esto, en realidad, no es más que una advierta provocación al Poder Ejecutivo porque, en mi opinión, sí se está desnaturalizando la esencia del proyecto remitido por el Ejecutivo. Pero, ¿qué pasa si solamente se aprueban cinco de las seis reformas? ¿Se daría un paso la posibilidad de la disolución del Congreso? Como tanto, se está hablando en las últimas horas. En los términos en los que el Ejecutivo lo ha planteado, así sería. Porque habían solicitado seis proyectos, se han aprobado cinco en la Comisión de Constitución, que pasarían al Pleno y serían aprobados. Aún cuando, yo diría que cuatro y medio, porque el de la paridad no ha sido aprobado en los términos en los que se había previsto. Tenemos desde el año 97 una paridad del 30% de mujeres. Para estas elecciones lo han subido al 40%, para las siguientes al 45% y las subsiguientes recién tendríamos 50%. Respetando la paridad es cierto. Pero esto parece que el Ejecutivo lo ha digerido. Le ha dicho que sí, que la esencia está allí, pero en la inmunidad no hay marcha atrás. Y podríamos llegar a un escenario como el que tú has planteado, Paola, que fue propuesto y advertido por el Ejecutivo. Y además el Premier y el Ministro de Justicia aquí el último sábado han advertido de que esta figura de la inmunidad se está además incluyendo como una figura constitucional. Sí. ¿Significa esto entonces que va a ser, digamos, ya mucho más fija esta postura? En efecto, porque lo que se pretende es tratar de ponerle candados a una figura que venía siendo alterada vía reglamento del Congreso. Entonces tratar de consolidarlo a un nivel de reforma sería algo bastante más cerrado, no más acotado para que no pueda ser objeto de vulneración más adelante. Vamos a ver qué es lo que pasa, Paola, Ricardo, entre los debates del lunes y el miércoles. ¿Por eso que muestra a la gente que no hay una capacidad de enmienda de los parlamentarios? No, sin duda. Y en algo que les afecta directamente. O no quieren reconocer o simplemente darla contra el gobierno. O es que quieren blindar a alguien más que está a la espera. Yo quiero pensar que se trata más bien de una protección de intereses. Mira, la inmunidad parlamentaria que se había convertido en impunidad parlamentaria, vista por un órgano externo como la Corte Suprema de la República, tiene una asociación directa, en mi opinión, con lo que es el antejuicio. Quienes gozamos del antijuicio en algún momento sabíamos que íbamos directamente después de la subcomisión de acusaciones constitucionales ante la Fiscalía Suprema, ante el Fiscal de la Nación y ante una sala plena de la Corte Suprema de la República. Este procedimiento ya es conocido en términos de relaciones por Ejecutivo, por Legislativo y podría conservarse o ampliarse incluso a estas vías. Claro, porque al final uno puede pensar de lo que se puede venir en las próximas semanas o meses del caso Odebrecht con de repente aportes a congresistas. Uno podría pensar que es eso. Mira, eso y como lo dijo Ricardo, ¿quiénes más podrían estar comprometidos? Probablemente otros parlamentarios en otros tipos de actos de corrupción que no necesariamente están comprometidos en los cuatro proyectos que ya conocemos, sino en otros más que podrían seguir apareciendo. Tenemos otro parlamentario que está a la espera también de que se pueda ser procesado, ¿no? Yo recuerdo que hace poco viajó a los Estados Unidos. Ah, en efecto. Entonces, ahí y probablemente haya otros más que empiece a enviar el poder judicial. Yo quería ir ahora hacia el tema Toledo y esta prisión que tiene en los Estados Unidos. Y él ha dicho en las últimas horas, en una entrevista que difundió anoche uno de los programas de televisión, en el sentido de que en un diálogo con prensa internacional, él ha responsabilizado, él se ha victimizado, ¿no? Ha dicho que es una suerte de una estrategia de Maiman, el haberlo responsabilizado a él de haber recibido 30 millones de dólares que estarían aparentemente coludidos para buscar ser el chivo expiatorio de toda esta situación y que estaría coludido con gente de la Fiscalía. Lo vi, una nota que sacaron ayer por la noche, dando cuenta de una entrevista que la esposa habría dado junto con él a un medio en Israel. Mira, yo creo que la defensa de Toledo ya no nos merece ningún tipo de credibilidad. Ha cambiado tantas veces su versión que en la boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso. Incluso ha renunciado su defensa en los Estados Unidos y ahora va a ir a una defensa... Sí, efectivamente, el abogado que él tenía ha renunciado a su defensa. Y digamos algo cierto, Toledo recurre al principio de decir, Maiman me engañó, aprovechando su cercanía conmigo durante mi gobierno, utilizó mi nombre para enriquecerse. Y dice que no hay pruebas, ¿no? Por parte de Maiman o de otro... Sí, pero Toledo no tiene cómo justificar sus símbolos exteriores de riqueza, no tiene cómo justificar la casa en Casuarinas, perdón, en la Planice, no sé dónde. Casuarinas, sí. No tiene cómo justificar esta oficina tan cara que compró la propiedad que tiene en el norte del país. Es decir, Toledo tiene que haber obtenido rentas provenientes de fuente ilícita para hacerse de esos bienes. Y por otro lado, las condiciones de vida de Toledo, tanto en los Estados Unidos, que eran pues groseras, no obedecían con sus ingresos, como bien dijo el magistrado en la audiencia anterior, no se sabe de cuáles son el origen de los ingresos de este señor, ¿verdad? Y como es natural, nadie puede creer que los libros de Toledo se vendan tanto como para que le generen una riqueza tan cuantiosa como la que aparenta. Yo creo que la suerte de Toledo esté echada. Viene una próxima audiencia el viernes 26 en la que, bueno, se tiene que ver lo relativo a su abogado. Seguramente se va a seguir victimizando, va a decir que no tiene dinero. Va a pedir que le ponga un abogado de oficio, probablemente le pongan alguno. Y luego se tendrá que continuar con el proceso de extradición que, en mi opinión, nos va a tomar un tiempo. Ahora, digamos, lo que más lo delató Toledo fue los 40 mil dólares, el maletín y el millón, aparentemente encontrado también en el interior de su casa. Bueno, efectivamente, porque si tú no tienes, como lo hizo saber el magistrado, ¿no?, una fuente de ingresos reconocible, verificable, de donde tienes tanto dinero en efectivo. Que en Estados Unidos es raro, ¿no? Claro, todos bancarizan. Ahora bien, esto le hace suponer al magistrado que tendría posibilidades de fugarse. Segundo, manifestó que sus contactos a nivel internacional, siendo la esposa ciudadana israelita, le podría permitir, además, poder fugar a un país donde no exista tratados de extradición. Y por último, dijo el magistrado, también los Estados Unidos es un país que tiene que honrar sus compromisos internacionales y ahí está la persecución de la criminalidad como la corrupción y la necesidad de hacer prosperar la extradición. Yo creo, francamente, Paula Ricardo, que la suerte de Toledo está francamente echada y es cuestión de tiempo que se cumplan los trámites respectivos y traerlo. Su defensa va a seguir articulando mecanismos procesales para ralentizar esto. ¿Cuánto afecta a Keiko Fujimori el hecho que anoche se haya difundido que un testigo protegido, un colaborador, haya confirmado que sí existió la reunión entre César Inostroza y Keiko, denominada la señora K, en su momento, cuando estamos justamente en la semana en que el Poder Judicial va a tener que resolver justamente el requerimiento que ha hecho su defensa para buscar su libertad, que ya me parece el último paso a nivel judicial? Sí, yo creo que ya resulta muy perjudicial. Bueno, en primer lugar, verificar que la sala ha quedado conformada tal cual estaba previsto. No se ha admitido la inhibición del vocal supremo que le había solicitado y a mí me parece con mucha razón. Esos audios que se transmitieron la mañana de la audiencia anterior eran absolutamente irrelevantes en términos legales. Se va a tener que definir eso este viernes, por un lado, perdón, el 24, ¿no? Sí, el 24. Ahora bien, no la ayuda para nada, porque en primer lugar la estaría mostrando como una persona que ha faltado a la verdad en audiencia. Ella dijo no conocerlo, a pesar que tenemos memoria del audio entre Tamayo y César Inostroza, donde le dice, en la casa en la que tú estuviste, ya se habían reunido anteriormente, y ahora vienen a ratificar que efectivamente esa reunión se produjo en casa de, tengo entendido, el esposo de una congresista en Miraflores, y esto significaría que la señora ha mentido, que sí ha tenido relaciones con él, y en consecuencia me parece que no hace sino agravar de manera significativa su posición para este viernes. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Gustavo Adrián Zene, ex ministro de Justicia. Gracias por venir. Muchas gracias, Paula, muchas gracias, Ricardo. Muy atento, gracias. Muy bien, vamos ahora a ir con otros temas también, es importante la lucha contra la corrupción, que por supuesto afecta también a nuestro país. Ayer el diario La República publicaba en portada justamente una encuesta que indica que el 68% de la población considera que la corrupción es el problema principal que afecta a nuestro país. Bien, pero primero vamos a tratar el tema de lo que está sucediendo ahora actualmente en las pocas horas del inicio del plan pico y placa. Así es, y que hoy por ejemplo se ha iniciado en el sentido de que se restringe el desplazamiento de unidades cuyas matrículas o placas terminen en números pares incluyendo el cero. Esto ocurrirá lunes y miércoles, mientras que martes y jueves serán los números impares. Bien, ahora vamos a conversar con Manuel Velarde, exalcalde de San Isidro, también excandidato a la alcaldía de Lima. ¿Será la solución para el congestionado tránsito? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué le parece? Mire, yo creo que en estos últimos días desde que se anunció la medida, todos los limeños hemos tenido una clase rápida de este mecanismo que se llama pico y placa, que ha sido implementado ya en otras ciudades, en otras partes del mundo, y donde los especialistas se han pronunciado, y obviamente con pocas, yo creo que con muchas críticas al final de cuentas, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos visto que este mecanismo aplicado en otras partes no ha funcionado. Hoy día ya sabemos qué es lo que funciona en las ciudades para resolver los problemas, como en este caso la congestión vehicular, y qué es lo que no funciona. La experiencia en Colombia, por ejemplo, no ha sido buena la experiencia en Colombia. Mira, hay que ver los rankings. Hace unos meses se publicó un ranking donde el tema del tránsito y la congestión vehicular, Bogotá tenía el puesto número 2, y Lima tenía el puesto número 3. Entonces, vemos que en Bogotá se ha aplicado esto sin ningún tipo de solución, porque ya sabemos a dónde deriva este problema, ¿no? Deriva en que todo el mundo comienza a sacarle la vuelta al sistema. Vamos, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo que necesitamos es tener una mirada mucho más actual de cómo resolver los problemas dentro de la ciudad, porque aquí lo que se tiene que hacer es aplicar una cosa que es fundamental, y es cómo se han resuelto los problemas en otras ciudades del mundo, que han pasado por lo mismo que nosotros. Es aplicar la prioridad de la pirámide, ¿ya? ¿Qué es la pirámide y esas prioridades? Lo primero es trabajar en beneficiar al peatón. Después, darle las prioridades al ciclista y después al transporte público. Y si las medidas que se adoptan no calzan con esa priorización que acabo de mencionar, va a fracasar. ¿Por qué? Porque es que inmediatamente se generan distorsiones. Entonces, el pico y placa lo que hace es no tener una clara priorización dentro de esta pirámide que se tiene que aplicar de todas maneras. Y por otro lado, también, yo creo que hay un problema de aplicación de esa pirámide generalizada desde hace mucho tiempo en el gobierno metropolitano de nuestra ciudad. Claro, pero por ejemplo, es llevar el tráfico de una avenida a las vías alternas. Y muchos se preguntan qué va a pasar con los colectivos, con los taxis informales. Exacto. Es el efecto globo, ¿no? Tú aprietas por un lado y vas a salir por el otro. Entonces, aquí lo que tienes que tomar son otro tipo de medidas que te resuelvan. Por ejemplo, yo creo que lo que hace el pico y placa es que hace que el transporte público siga compitiendo con el auto privado. ¿Cómo? Porque van a utilizar la misma vía. Entonces, el tema es que lo que se está haciendo con el pico y placa es sacando o tratando de sacar autos privados para darle más espacio al transporte público. Pero así, al final de cuentas, lo que vamos a generar es que los dos sigan compitiendo y tengan los mismos privilegios. Lo que se tiene que hacer es rediseñar las vías para que el transporte público tenga privilegios sobre el auto privado, no excluyéndolo necesariamente. ¿De qué manera tendrían sus privilegios? Con carriles exclusivos. El metropolitano es un claro ejemplo. Tú estás en la vía expresa y el que va en el metropolitano, digamos, es un metropolitano que todavía necesita modernizarse y necesita algunas mejoras, pero tú sí tienes un privilegio respecto al que todavía utiliza su auto privado para movilizarse. Y entonces, lo que tú tienes que fomentar son las políticas o los hábitos sostenibles. ¿Cómo? Dándole mejoras y beneficios a esa persona que deja de lado su interés particular, su individualidad y apuesta por el bien común y lo sostenible. Entonces, el metropolitano es el gran ejemplo. En cambio, ¿qué es lo que va a pasar hoy día en la Javier Prado? Vas a excluir autos privados, pero van a seguir compitiendo esos autos privados con el transporte público. Y el transporte público no va a ser llamativo justamente para la persona que dice, oye, sí, porque yo tengo algún tipo de beneficio en el transporte público porque voy en carril exclusivo, voy en mejores unidades, voy más cómodo, voy más seguro, dejo mi carro de lado y me voy en él. Eso es lo que no va a pasar. Pero ahora, por ejemplo, dejan su carro, pero igual no hay más unidades. Exactamente. O sea, va a estar lleno. Entonces, ahí es donde viene la sacada de vuelta. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en otras ciudades donde se ha aplicado el pico y placa, donde las condiciones no están bien alineadas? Se compran otro auto. Claro. Se compran otro auto. No necesariamente nuevo. Puede ser la segunda también. En Bogotá creo que ha sido el aumento. Entonces, no hay que ver esto solo en el corto plazo, sino hay que ver que esta medida sea sostenible en el tiempo y que el remedio no sea peor que la enfermedad. Es como que un médico venga y te diga, este es el remedio, la pastilla, y al final de cuentas sus efectos secundarios sean peores y terminamos viviendo peor todos al final de cuentas. Entonces, es muy peligroso. ¿No la tienen clara en la municipalidad para solucionar el tema del transporte urbano? No lo tienen claro. Porque si tú aplicas la pirámide, tú no la ves reflejada en las políticas que están utilizando. Por ejemplo, van y se inaugura en la Costa Verde un viaducto que obviamente viene de la gestión de Castañeda, viene de esa mentalidad, pero es avalado políticamente por la actual, ¿no? Digamos, entonces, y cuando se analiza en detalle esa vía, no tiene veredas, ha cortado la conectividad con la Costa Verde, está fomentando y continúa la Costa Verde en este camino, digamos, sin parar hacia convertirse en una carretera o una autopista en vez de un espacio público privilegiado para toda la ciudad. Entonces, yo cuando veo la pirámide, si la aplico a las obras que promueve esta gestión, veo que el peatón, otra vez es el último de la cola, el ciclista también, y el transporte público. La verdad que yo no veo nada. Pero el alcalde ha dicho que se va a revertir si es que no funciona este plan. Entonces, cuando eso dice el alcalde, yo me siento un conejío de indias. Y eso es lo que no podemos permitir. Aquí no caben experimentos. Acá tiene que venir alguien y que diga, vamos a ir por aquí, porque esta es la solución. Y eso es lo que significa liderazgo. Y eso es lo que yo no veo. Cuando yo escuchaba al alcalde ayer decir, esto es un experimento, yo decía, oye, acá no somos un laboratorio, ¿no? Digamos, acá es lo que tiene que haber. Y esto, como te digo, las soluciones a la congestión vehicular ya están probadas qué funciona y qué no funciona. Si tú tienes un médico, como decía antes, que te da un remedio que no funciona y que tiene efectos secundarios, que te deja peor que antes, ¿tú qué haces con ese médico? ¿Vuelves a ir a ese médico? Ni hablar, ¿no? Entonces, aquí lo que se necesita son reformas que disparen al blanco y no estar haciendo pruebas ni experimentos, sobre todo con necesidades básicas de la población. Y eso es lo que no es aceptable. Que va a incluir multas a partir de dentro de dos semanas. Por supuesto. Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias. Ha sido usted bastante claro en su posición y, por supuesto, habrá algún otro momento para ir haciendo ya la evaluación. Definitivamente, definitivamente. Pero yo sí llamaría la reflexión a la Municipal de Lima de que comience a tomar las cosas seriamente y en base a esta pirámide, que es utilizada en todas partes del mundo para solucionar los problemas. Y vemos aquí que hay una desviación y que, otra vez, el peatón, el ciclista y el transporte público son la última rueda del coche. Perfecto. Muy amable a don Manuel Velarde, exalcalde de San Isidro, especialista en movilidad urbana y que ha venido en su bicicleta, como siempre se desplaza. Vamos a ver otro tema, Paola. Ahora sí, hablemos ya de la corrupción, que decíamos es un flagelo que tiene la sociedad peruana, 68%, según la última encuesta, cree que es el problema número uno en nuestro país. Claro, y es la preocupación por los cuales, pues, lo que ellos quieren ver es cambios, ¿no? Cambios que realmente, sanciones a las personas que han, pues, infringido la ley y que no han utilizado el dinero, sobre todo lo público, de una manera efectiva. Y sobre todo también vamos a hablar sobre este tema con don Ricardo Márquez Flores, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, a quien lo saludamos. Muy buenos días. Gracias por haber venido aquí a Nacional y TV Perú. Yo quería empezar un poquito la entrevista preguntándole sobre cuáles son sus proyecciones o expectativas para lo que va a ser el mensaje presidencial de este fin de semana por Fistas Patrias. Bueno, miren, yo quiero comenzar diciendo de que exactamente hace nueve años, ocho años, el Perú crecía al 6, 7%, y que la inversión privada y pública eran más o menos 15, 16%. Estamos hablando del 2011, ¿ok? Después de eso, el Perú ha venido cayendo tanto en el crecimiento como en la creación de empleo, ¿ok? Pero, si nosotros vemos lo que ha pasado desde 2000 hasta el día de hoy, el promedio de crecimiento del país está más o menos en 5%. O sea, nuestro país, en la manera económica, no es que estemos mal en términos numéricos, por así decir, estadísticos, ¿no? Y nosotros decimos, ¿qué nos ha pasado? ¿Qué es lo que queremos? Bueno, el gobierno de Humala comenzó a bajar porque fue un gobierno que era definitivamente contra la empresa privada, ¿ok? Eso nosotros en la Sociedad Nacional de Industrias y en otros gremios lo sabemos. ¿Qué pasó? Se comenzó a poner trabas, más requerimientos para la inversión privada, y fue cayendo poco a poco hasta dejarlo a 2.9%, ¿me entienden? Entonces, evidentemente eso hizo de que haya menos empleo. Este gobierno ingresa y nos da un 3.9% de crecimiento. Porque, evidentemente, calificar a este gobierno de antiempresa no es, no lo es. Pero, ¿qué sucede? Nosotros decimos, hay muchos problemas en sectores en los cuales no se destraba la inversión, no se agilizan las decisiones para lo que es la mejora de los sectores. Y entonces, nosotros nos encontramos hoy, de la parte económica, con una presentación de un programa de competitividad y de productividad, ¿ok? Que para nosotros, y no solo para nosotros, para el mismo Ministerio de Economía y Finanzas, es un programa de mediano y largo plazo. Y como tal, como tal, es eso. No te va a crear empleo en los próximos 15 meses. Lo que nosotros necesitamos es empleo en los próximos 15 meses. Necesitamos un programa en el cual incida precisamente en empleo. ¿Y qué es lo que nosotros decimos? Nosotros decimos, miren, hay mecanismos para crear empleo. Hoy día vemos de que el consumo interno, que es lo que ha estado y está creando un crecimiento del PBI y sin crecimiento no hay empleo. Las proyecciones es que no van a seguir creciendo en lo que es consumo interno. Después tenemos los problemas del sector minería, que también nos va a aguantar. Entonces, también tenemos que en pesca, no lo decimos nosotros, que también está bajando. Entonces, ¿qué cosa queda? Queda lo que nosotros en la institución decimos, queda la manufactura en cuanto a que la manufactura tiene capacidad instalada ociosa y tiene mercado y sabe exportar. Y miren, el ex ministro Lucho Carranza, cuando el Perú crecía al 5 a 6 por ciento, él se preocupaba en el MEF, se preocupaban de qué pasa con el sector madera y decía que ya se está recuperando. ¿Qué pasa con el sector textiles? ¿Qué pasa con el sector metal mecánico? Es decir, era una visión en la cual iba a lo que es la industria. ¿Y cuánto ha afectado la corrupción, por ejemplo, a la actual situación que estamos viviendo en el país y cuánto ha afectado la empresa peruana? Bueno, nosotros el año pasado dijimos que 4 mil millones de soles, ¿no? O de dolos, sí. Y entonces, ¿qué sucede? En verdad, de un año a otro ha cambiado el tema de la corrupción en cuanto a que, si bien es cierto hoy día, las encuestas dicen que el 68 por ciento lo considera como un problema mayor, yo creo que eso es porque están sacando a la luz, bueno, las personas que han incurrido en esta corrupción. Y eso hace sensible el tema, ¿no? Y por lo tanto, las personas están opinando de que ese es el mayor problema. Ahora, la producción grande es la que se está atacando y en buena hora de que en el Perú haya, a mi criterio, un poder judicial y una fiscalía que comienzan a despuntarse como autónomos. Porque esta es la primera vez en lo que yo vivo de que verdaderamente comienza a haber una fiscalía y un poder judicial autónomo. Por supuesto que habrá gente que dice que es sesgado y de repente es sesgado. Pero en general, en general, la percepción también es que por fin, ¿no? Cuando ya traen a Toledo, dicen, ahora sí están abarcando a todo el mundo. Entonces, esa era la crítica, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Nosotros decimos que no solo es en términos de la gran corrupción, también veamos lo que pasa en el mercado interno. Pero el próximo año, como nosotros hemos firmado un convenio con la OSD acerca de transparencia, el próximo año ningún peruano va a poder llevar dinero al extranjero a 120 países porque no necesita ya viajar el fiscal. Un correo y se acabó todo, ¿no? Y no solo en ese sentido, sino que también, y esto es lo que muchas personas no saben, es que la SUNAT está implementando tecnología de avanzada en análisis de datos, en inteligencia, en... En, ¿cómo se llama? En inteligencia artificial, por lo cual detecta muchas de estas evasiones, ¿no? Correcto. ¿Qué propone la Sociedad Nacional de Industrias para reflotar la economía, para lograr un mayor crecimiento y para, como usted lo decía, en estos 15 meses, concretar justamente mayor cantidad de empleo? Nosotros proponemos que lo que hay que hacer es que hay que enfocarse en la exportación no tradicional, ¿no? ¿Ok? Nosotros decimos, hay sectores importantes que pueden crecer de inmediato. La pesca para consumo humano, ¿no? Que da muchísimo empleo masivo. ¿Qué consiste esto? Pues, por decir, la pota congelada y diferentes especies del mar congelados. Estos tienen que ser fileteados y cuando usted va al norte, usted encuentra fábricas inmensas. Pero a estas fábricas se les tiene que apoyar en cuanto a destrabar los problemas. Es correcto este fin de semana, ¿no? La ministra ha determinado ya que los problemas en cuanto a un problema que había con la China de exportación, ya ella misma va a viajar en agosto. Pero eso es parte del problema. El otro problema es que no puede ser que a varios exportadores la SUNAT no le devuelva 6 millones de soles en lo que es IGB, ¿no? O sea, es un sector que no te pide nada, pero pide que lo dejen trabajar tranquilo. Ese es un sector importante que podría crear un empleo masivo. El otro sector es el sector servicios. El sector servicios es la exportación de programas de internet en los cuales hay mucho trabajo en lo que es gente que está en las universidades. Esto de aquí no se necesita grandes inversiones para poder salir a crear su propio empleo. Lo que nosotros decimos es que hay capacidad instalada como lo hay también en las textiles y confecciones. En las textiles y confecciones también hay capacidad instalada y lo que necesitamos trabajar con el gobierno es específicamente como en estos tres sectores hacemos para crear empleo. Pero lo que más hoy estamos nosotros alentando es que se destrabe estas 6 mil obras que hay dentro del país en las regiones y en las alcaldías que lo único que necesita es que el Congreso trabaje con la Contraloría para que se destraben estas obras. Y eso es muy importante, que en este sentido se destraben estas obras para trabajar con las regiones. Sabemos que el norte comienza a reactivarse porque vemos que los despachos de cemento Pascamayo comienzan a crecer y por tanto ese es un indicativo de que las obras en el norte van a seguir creciendo. Como parte de la reconstrucción. Y eso también va a ayudar a lo que es la creación de empleo de inmediato. Muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Radio Nacional IT de Perú. A Ricardo Márquez, el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Gracias por acompañarnos. Así que se viene y se inicia el día de hoy una semana intensa a nivel político. Y nosotros vamos a estar, por supuesto, con las mejores entrevistas para ustedes. Gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente día. Muy buenos días. Gracias.